Bueno, yo creo que todos sabíamos que no iba a ser fácil, fue un resultado muy doloroso para nosotros, íbamos con mucha ilusión, desde que salimos acá, desde Barranquilla no fue fácil la salida, la llegada a las 4 de la mañana a Ecuador, pero bueno, eso es lo que hay, toca seguir trabajando, pensar que tenemos buenos compañeros que cada vez que entran tratan de dejar lo mejor, que es lo más importante. No entraron al área cuando hicieron los goles, yo creo que los goles fueron de afuera y fueron más virtudes de ellos que errores de nosotros, yo creo que la altura no es fácil, y más con el balón que se juegan a Libertadores, pero bueno, a seguir trabajando que tenemos mucho por delante. Elambito.com